Ensalada de contrastes Porque tenemos caliente y tenemos frío Y tenemos varias cosas en las cuales se llevan muy bien Y parece ser que no solamente cuando hacemos una ensalada puede ser de marisco Sino aquí en este caso vamos a meter el langostino con el bacon que se llevan genial Bueno, pues empezamos como ingredientes La mezcla de ensaladas, langostino, el bacon, un poquito de germinado Y para decoración, bueno, tenemos también un poquito de pan tostado Y una vinagreta que vamos a hacerla con piparra, frutos secos, balsámico y aceite de oliva ¿Vale? Empezamos Un poquito de sal, como siempre Un poquito de vinagre No abusar del vinagre nunca Y un poquito de aceite ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué pinta tiene esto! ¡Tan exquisita! Mezclamos un poco Y ahora Vamos a montar el plato Ponemos Las ensaladitas mezcladas ¿Vale? Y a continuación vamos a saltear los langostinos Vamos aquí A la hora de hacerlo hay que hacer esto Muy fuerte, muy fuerte Esto es saltear Muy fuerte Fundamental Si no, no sale Queda semicocido Y no queda tan sabroso como tiene que quedar Esto es saltear Un poco más Qué colorcito, ¿no? Echamos un poquito de sal Un poquito solo Así Poco aceite Ya lo tenemos A continuación Vamos a saltear Un poquito El bacon Muy rápido Bueno Esto también Muy salteadito Por supuesto Al bacon No le echamos sal Porque Lo que le sobra Es sal Ya lo tenemos Siempre así Lo ponemos aquí En este momento Y a continuación Ponemos Los langostinos En este otro Uno Dos Apagamos por si acaso La seguridad Importante Mezclamos La piparra Con los ingredientes Que hemos dicho Anteriormente ¿Vale? Luego ponemos Unos pedacitos De pan frito Luego Hemos dicho Ponemos Un poquito de almendra Almendra frita Un poquito De bacon Estos contrastes La verdad es que Quedan impresionantes Quedan buenísimos Frío Caliente Bacon Que el bacon Con el lagostino Como hemos dicho Que son La repera Se llevan Súper bien Y ahora Vamos a ver Cómo decoramos esto Con esta vinagreta Tan atrevida Guau Como nos Está quedando Ahora a continuación Vamos a poner Unos berritos Un poquito de germinado Esto para darle Un poquito de No sé Un color así Diferente Otra cosa Y luego Ponemos Los langostinos Uno Dos Y tres Un plato De contrastes Espero que os guste Un poco de germinado Vamos a ver Un poco de germinado Un poco de germinado Un poco de germinado